El día de hoy, estaremos conectando con la naturaleza. Yo no estoy loco, doctora. Mi recomendación es que sea trasladado urgentemente a la clínica psiquiátrica de la doctora que sostemos. Es necesario, doctor. Tú eres nuevo, ¿verdad? No saben quién soy. Siento como que te he visto de alguna parte. Así que tú eres el actor, señor. El primero que se le pierde, ¿eh? ¡Dani! ¿Tú también estás mal con los pacientes? Si los medios se enteran, creerán que él está loco. Nadie ha dicho que lo esté. No, se arruinaría su carrera. Tú eres actor de verdad. Emiliano, llama al director Ibilio que le está filmando en dos días. Su presión está por las nubes. Y es debido al estrés que le causó la filmación. ¡Misi, misi! ¿Quieres hacerle ir sin saque? Mira, jeclu, tengo un tipazo para la clase y tú tienes hasta una pantallita en la nariz y tú. Mira. No sé, a mí no me tiene actitud de actor. Él dice que es actor. ¡Oh, my God! Nuestra intención es ayudarte, pero debes confiar plenamente en nosotros. Te propongo algo. ¿Por qué no te quedas algunos días aquí? Cuando nos desenfocamos de nuestro propósito, la vida pierde sentido. No temas, eres un ser creativo. Y recuerda que en un mal hay mucho bien. Yo, quedarme aquí, con locos, en sus sueños. En sus sueños. Los sectores de aquí dicen que soy esquizofrenica. A mí me está atacando, ¿no ves? Me quiere matar, me quiere matar. Tú me quieres matar. Tú me quieres matar. Tú me quieres matar. Auxilio, ¿es tú o mío?